Gracias Presidente, agradecerle de antemano su conducción en este proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2019. Yo sí quisiera, Presidente, hacer una reflexión general. ¿Por qué estamos en contra de este proyecto de presupuesto? Hace algunos años se presentó un presupuesto muy similar, muy parecido a este por cierto, un presupuesto que disminuía los recursos a las cámaras, a los diputados y al Senado. Un presupuesto que disminuía el recurso al Poder Judicial. Tenía un objetivo muy claro, disminuir la posibilidad del equilibrio de poderes. Un presupuesto que disminuía los recursos a los órganos constitucionales autónomos. Y además este mismo presupuesto hacía una política pública que era de lo más sencillo del mundo. Agarrar dinero público de los que pagan impuestos y regalarlo a las personas que tienen mucha necesidad. El único detalle es que ese presupuesto era el de 1999 en el país de Venezuela. Cuando nosotros vemos este presupuesto y después de ver la cantidad de años que se quedó Hugo Chávez en Venezuela y luego su mala copia que fue Maduro, pues obviamente tenemos por lo menos la obligación política de advertir lo que está pasando en este país. Hoy este presupuesto, y le voy a pedir que no le bajen el volumen a quien esté controlando el sonido. Aunque reciba instrucciones. Porque luego no se graba bien en el canal del Congreso. Pidía al presidente que me tenga paciencia, que se acomode el sonido, porque es curioso que cuando habla la oposición le bajan el volumen. Y cuando habla mi amigo Oscar del PETE, ¿le suben? Lo sé. Este presupuesto refleja algunas cosas que nos preocupan. Por ejemplo, le han disminuido el recurso a todos los órganos constitucionales autónomos. Hay que debilitarlos. El INE, el INE, el IFETEL, la CRE, el INAI. Y todos aquellos que de alguna manera son una parte del Estado mexicano porque están en la Constitución, se les ha quitado recursos. Se le quita recursos al Congreso Federal, argumentando que gastan mucho y que hay excesos. Pues revisémoslo. Se le quitan recursos al Poder Judicial. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Pues debilitar aquellos poderes que compiten con el Ejecutivo Federal. Y después lanzan varias iniciativas que tienen el mismo objetivo. Regalar dinero en 10 programas para asegurar, por lo menos, y así lo he sumado en todos los estados donde Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, lo ha dicho, 25 millones de beneficiarios que son los votos que necesitan para el año 2021. Pero además, como sé que muchos ganadores de esa elección del primero de julio no tuvieron la capacidad individual de lograr los votos necesarios y necesitaron a la imagen del presidente de la República, pues ahora el presidente les quiere echar una mano con la revocación de mandato en el 2021. Y por si eso fuera poco, pues vamos a limitar a todo mundo para que no participe en campaña convirtiendo algunos delitos del fuero común en delitos graves, donde el único que puede hacer campaña es el presidente de la República. Y como si eso fuera poco, pues hay que imitar a la Guardia Bolivariana, que hoy le llamamos Guardia Nacional. Igual que Chávez, 50 mil jóvenes reclutados en la milicia para mandarlos a las calles a cuestiones de seguridad, donde la única cosa de la que se aseguraban es que era que la oposición no protestara en las calles. Y entonces, si controlan al Poder Judicial quitándole recursos, si controlan al Poder Legislativo a través de la mayoría que se hicieron con ella en el 2018, si controlan la policía militar en las calles, si controlan los órganos constitucionales autónomos quitándole recursos, si controlan el regalo de dinero por parte del Estado a la sociedad, a 25 millones de mexicanos, y además quieren que su presidente vaya en la boleta del año 2021, pues la película está muy clara. Si camina como ganso y vuela como ganso, y yo hace crack, pues es ganso. Entonces es claro que van a un tema de reelección. Ad perpetua, quieren perpetuarse en el poder. Y es claro que todas estas reformas que se reflejan hoy en el presupuesto, van en ese sentido. Y es clarísimo que hoy por hoy, cuando dicen, no es para que se beneficie la clase política, claro que sí es para que se beneficie la clase política, la de Morena. Entonces yo sí creo que es importante que advirtamos al pueblo de México que vamos en una ruta muy delicada. vamos hacia el camino de lograr el México bolivariano con el que soñó Hugo Chávez. Por más que lo nieguen. Hoy Brasil no invitó a Maduro a su toma de protesta, y nosotros aquí, no en el Congreso, gracias a la oposición, lo recibimos con bombo y platillo cuando está señalado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por Human Rights Watch. Entonces realmente yo sí creo que debemos advertir a la sociedad que este modelo de gobierno se está reflejando en este presupuesto, y este presupuesto es para el control de las instituciones, incluyendo quitarle dinero a los municipios y a los estados para que dependan del Presidente de la República absolutamente. Por eso no podemos votar a favor, porque para nosotros es claro que este presupuesto es un mecanismo de control gubernamental. Para nosotros es claro que hay una política para perpetuarse en el poder. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Le quitamos dinero a la oposición, porque después viene la otra reforma, ¿eh? Trata de concluir con... Concluyo, Presidente, votaremos en contra en lo general, y por supuesto, sin dejarle advertir al pueblo de México que hoy se ha dado el primer paso, el más grave, hacia la dictadura bolivariana en la que se convertirá México si no hacemos algo al respecto. No mire la próxima. Su Fiesta